¿Alguna vez te has preguntado, ¿puedo dejar de comer carne y no me pasa nada? ¿Cómo puedo obtener suficiente proteína si sigo una dieta basada en plantas? ¿Cómo puedo hacer cambios en mi alimentación sin renunciar a los alimentos que me gustan? ¿Por qué es importante comer una dieta basada en plantas? En este video, trataremos de darte respuesta, y te presentamos un resumen del libro, Comer para no morir, del Dr. Michael Greger, quien nos presenta una visión innovadora sobre la alimentación y el impacto que tiene en nuestra salud y bienestar. Descubre cómo aprender a incorporar hábitos saludables en tu vida diaria para aumentar tu longevidad de manera saludable. El Dr. Michael Greger es un médico, autor y orador estadounidense especializado en nutrición clínica y salud preventiva. Es fundador del sitio web NutritionFacts.org y autor del bestseller, Comer para no morir, el cual se ha convertido en una referencia en el ámbito de la alimentación basada en plantas. Su trabajo se enfoca en proporcionar información basada en la evidencia sobre cómo la alimentación y el estilo de vida pueden influir en la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas. Cabe destacar que el afamado escritor Gene Stone colaboró con el Dr. Michael Greger en la investigación y redacción de este libro. La tesis central del libro es que la gran mayoría de muertes prematuras pueden prevenirse con tan solo llevar a cabo sencillos cambios en la dieta y en el estilo de vida. En Comer para no morir, el Dr. Michael Greger analiza las 15 primeras causas de muerte y explica cómo algunos cambios en la alimentación y el estilo de vida pueden ser más eficaces que las pastillas u otros tratamientos farmacológicos y quirúrgicos, y de este modo vivir una vida más saludable. El libro está dividido en dos partes principales. En la primera parte el Dr. Michael Greger trabaja cada una de las más importantes causas de muerte a nivel mundial y en cada una de ellas desarrolla las causas de origen alimentario y de otra naturaleza y sugiere cómo evitarlas, proporcionando una amplia gama de evidencias científicas y estudios clínicos que respaldan sus afirmaciones. En este contexto, nos aconseja cómo no morir de 1. Enfermedad coronaria. 2. Enfermedad pulmonar 3. Enfermedad cerebral 4. Cáncer del aparato digestivo 5. Enfermedad infecciosa 6. Diabetes 7. Hipertensión arterial 8. Enfermedad hepática 9. Cáncer en la sangre 10. Insuficiencia renal 11. Cáncer de mama 12. Depresión mayor 13. Cáncer de próstata 14. Enfermedad de Parkinson 15. Causas yatrogénicas En la segunda parte del libro, el Dr. Greger presenta con bases científicas los alimentos de origen vegetal que apoyan a todas las enfermedades descritas en la primera parte. De esta manera presenta una lista que la bautiza con el nombre de los 12 magníficos del Dr. Greger y que constituyen la base de una dieta que garantiza la longevidad con salud y vitalidad. Incluso muestra algunas recetas variadas para esta lista que contiene. 1. Legumbres. 2. Bayas. 3. Frutas 4. Verduras crucifras 5. Verduras de hoja verde 6. Verduras carnosas 7. Semillas de lino 8. Frutos secos y semillas 9. Hierbas aromáticas y especias 10. Cereales integrales 11. Bebidas saludables El Dr. Greger recomienda consumir estos alimentos en cantidades significativas a diario para obtener una alimentación óptima y prevenir enfermedades crónica. En resumen, las 10 estrategias más importantes que sugiere el autor, el Dr. Michael Greger, en su libro, Comer para no morir, son 1. Comer una dieta basada en plantas, pues la base de la alimentación debe estar en alimentos de origen vegetal como frutas, verduras, legumbres, granos integrales y frutos secos y semillas. 2. Consumir alimentos integrales, ya que los alimentos procesados y refinados son menos saludables que los alimentos integrales. Se debe priorizar el consumo de alimentos que conserven su fibra, vitaminas y minerales. 3. Evitar alimentos animales Las dietas altas en grasas saturadas, colesterol y proteína animal se asocian con una mayor incidencia de enfermedades crónicas. Se debe evitar o limitar el consumo de carnes, lácteos y huevos. 4. Priorizar la variedad Una dieta variada asegura que se obtienen todos los nutrientes necesarios. Se debe incluir una variedad de alimentos de todos los grupos alimenticios. 5. Limitar la ingesta de grasas Las grasas saturadas, trans y las grasas animales se han asociado con un mayor riesgo de enfermedades del corazón y otros problemas de salud. Se deben evitar o limitar estos tipos de grasas. 6. Limitar la ingesta de azúcares añadidos, ya que el consumo excesivo de azúcares añadidos se ha asociado con obesidad, diabetes y otras enfermedades. Se deben evitar o limitar los alimentos procesados y bebidas azucaradas. 7. Beber agua Es la mejor bebida para hidratarse y reemplaza las bebidas azucaradas y alcohólicas que pueden ser perjudiciales para la salud. 8. Hacer ejercicio regularmente Es importante para la salud del corazón, el control del peso y la prevención de enfermedades. Se debe intentar realizar ejercicio moderado durante al menos 30 minutos al día. 9. Dormir lo suficiente, ya que la falta de sueño puede tener efectos negativos en la salud, incluyendo problemas cardiovasculares y de peso. Se debe intentar dormir al menos 7 horas al día. 10. Tomar suplementos de vitamina B12 Las dietas basadas en plantas pueden carecer de vitamina B12, que es esencial para la salud del cerebro y el sistema nervioso. Se debe considerar tomar un suplemento de vitamina B12. Estas son solo algunas de las recomendaciones que el Dr. Greger presenta en su libro, pero todas ellas están respaldadas por la investigación científica y pueden ayudarnos a mejorar nuestra salud y bienestar a largo plazo. Gracias por ver este video y esperamos que haya sido de ayuda en tu camino hacia una vida más saludable y feliz. Te invitamos a unirte a este canal de resúmenes de libros, que son tendencia en el tema de salud y bienestar, acciona tu bienestar y déjanos tus comentarios. Dale click a la campanita para recibir notificaciones sobre nuevos videos. Y si te gustó este video no olvides darle like, pues no te cuesta nada y nos apoyas para seguir con el canal. Si decides ojear o comprar el libro, en la descripción del video te dejamos el link de Amazon con el que lo puedes ubicar.